Ella tiene un look, tiene un look Ella dibuja mi destino con luz Así que recién le puse y ahora voy a refregarlo con agua caliente Y esta, porque dicen que no tiene que rayar tanto, pero sí que tiene que no ser como la esponja común Entonces voy a empezar a hacerlo y vamos a ver los resultados Así está ahora, oscurita y vamos a ver cómo queda No sé si ahí se ve bien, pero bueno Agarro agua caliente y le voy a tirar un poco ahí Por ahora estoy sacándole ahí un poco Ahora la voy a limpiar bien, pero Esta parte está saliendo Porque eso ya era de color negro Así que más o menos está funcionando Igual, ahora lo vamos viendo Esta parte todavía no salió Guau, ya está casi cambiando todo Lo que le falta es esta zona Como que le pega mucho acá, entonces todavía no Y acá Voy a seguir rasgando un poquitito, pero no raya nada Porque es como que le hizo... A ver, está re brillante Ahí le estoy dando como otra mano más Como acá está saliendo bastante Acá, ya esto no está más negro como antes Acá quizá le falta, pero bueno Es la primera vez, dice que hay que dejarlo Si no, y después darle otra mano Igual ahora le voy a dar una lavada Porque lo dejé todo así negro Y vamos a ver cuando le saco con el agua A ver cómo queda La verdad que quedó re brillante Y sí, hay partecitas que todavía como que le falta Pero es un antes y un después, la verdad Sale re bien Ahora voy a probar con la cacerola Que esa es la peor Vamos a ver bien la diferencia Ahora les mostré la anterior Miren cómo quedó el trapo todo manchado negro Pero ahora les muestro esta desde cero Cómo es todo negro Cómo está todo ahí La verdad que era re linda Pero se me quemó tanto Miren Lo que es Parece mágico Quedó re brillante Y bueno Obvio que está quemado Pero vieron lo que era Ya se refleja, o sea, ahora Se ve el mármol Ahí quedó negro Pero bueno De lo que estaba No, no, genial Dice que Después hay que seguir haciéndolo Cada tanto Como para que vuelva este brillo que tiene Me parece como Como si fuese transparente ya De lo brillante que está Y bueno Y acá también estaba todo muy negro Y quedaron unas partecitas así Pero en general Quedó muy bien La gran diferencia es esto Que era todo negro y ahora Está casi transparente Así que es muy copado No sé, es como que Parece un idiotez pero Pero es lindo ver el cambio Muy bueno Limpié esto Que también estaba bastante Con un colorcito medio oxidado Y acá también por dentro Porque había quedado Los bordes Como negrito ¿No? Esto por ejemplo Que todavía no salió Esta parte Había que Estaba todo así Así que miren Como salió todo Y ahí estaba muy negro Y quedó de esta manera Se lo voy a mostrar porque Quiero que vean Cómo sale ¿Ven que está ahí? Como eso pegoteado Del aceite No sé qué es Ahora van a ver Miren lo que es Ya no está más Bueno y lo apliqué también acá Que siempre hay como manchitas Y me dejó Todo relociente Divino No sé No sé No sé No sé No sé Lo que ya he